y como dijimos pues que íbamos a venir a este a limpiarla recuerda que le dije que estaba fácil si según usted iba a mascarbar si yo así pensé no pero veo que no solo para expresar le voy a hacer una demostración para que usted fije y de ahí usted haga todo queden de ancho mamá solo aquí miren como que es gallina si así que todo esta es este hoja podrida y picotes ah si ahí va la cometa mhm que para que se vaya aterrada si es que se vaya aterrada y no que yo la deje a ver pero para mi toda esa basura vaya sacándola para allá para que la gallina no la vuelvan a echar de vuelta si esta es una demostración normal pero el debería hacerlo todo si aquí voy ahorita con esto ve ají no yo para que se vaya la demostración y yo ahí ni va a sacar a mi para que lo le decimos no es mentira va bien no y el agua fin que si ha estado bajando yo ya me fijé o sea no quiere escarbado porque muy honda se va a hacer si no ya no escarbado no yo porque la vez pasada que estaba viviendo con lo que no estuvo Aquí había basura, entonces aquí estaba tapando. Ah, sí, la basura estaba haciendo tapón. Ya venía, porque ya se vino el agua, o sea, el invierno. Aquí él los está viendo un poco difícil, pero ¿o usted hizo eso? Sí, el agua se metía para adentro. O sea, la primera línea de adobe se estaba humedeciendo mucho. Y adentro sí hubo humedecido así. Se metía la correntadita. La correntadita. Este cáncer yo por aquí lo había agarrado. Sí, pero se cayó en saco ahí estaba también. Allí pongo en la ventana. ¿Me canta? Sí. Me voy a quitar estas cejas. Sí, quédate usted. A jugar la niña. Tiene un poño de bollas la vieja. ¿Pero cuándo? Ah, pero con este bolado sí voy a morir en la casa. Sí. Agarra bien con los pastillos. Puro agua, mamá. Me siento yo ahorita. En versión con tabla. ¿Marie? Ah. Sí, esto aquí lo voy a tirar, mire. Ya se va tapando ahí. Sí. No, fíjese. Mejor la vamos a sacar para allá, mire. ¿Y cuando se seque? Que es hoja. Esta es hoja. Y como aquí no cae agua, no se va a podrir, ¿no? Vamos a dejarlo, mire. No se va a dejarlo aquí. Sí. Sí, si hay tierra. ¿Pero paga los que tenemos? Sí, sí. Con las cejas. Que aquí hay pegas de cejas. Miren. Tienen las casitas, la gente. ¿Qué se puede poner, mire? Tienen las casitas, la gente. Sí. Tienen las casitas, la gente. Aquí, María, esto está de treja porque no puedo barrer. No se dan como las trellas. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, Rene, porque la correntada de la cama pasaba. Usted es lo que usó, ¿verdad? Sí, yo lo enseñé porque iba viviendo un ratón y alombré debajo de la cama y vi lo mojado. Santo Dios, santo niño de atocha. Ya le voy a dar yo al muchacho a usted. Por los que se pregunten quién anda grabando aquí. Es Saturnio. Yo le digo Saturnio, Yurno. Sí, sí. Como es Ari Cires. Y es el Junior. Cuando nosotros peleábamos con Yurno, una maca, ese era el motivo por qué pelear. Cuando estábamos viendo tele y salía uno a comer agua o a comer agua más que todo. Estaba la comida macamilla. Y ella me había pele. Si se la quitaba y si se la quitaba no me vas a matar. No se la quitaba. Esa maca, a ver. Esa maca también estaba con si. Mira la Karina, Romeo era otro ahí. Ajá. Con Romeo la peleábamos también. No, que yo ella a ver. Es como a las seis ya que es la hora de ver tele. Macamilla. Se anticipaba. La reservaban con tiempo. Ya no había tales de que usted fuera a costar porque ya la había dicho. Y si se iba a costar. Ya sabía que iba a lograr su sopajo. Y mi papi a veces los regañaba. Bueno. Y yo quiero su hamaca porque la hamaca es mía. Lo decía. Porque la hamaca es que él duerme, eh. Y peleaba con nosotros porque la basura fuera bueno hacerle así. Puño, cierre. Regarla. No, regarla. No, quemarla. Bueno, que casi solo es piedra. Si que solo es piedra, eh. Miren. Cuando es el pecho. El pecho es más piedra que el rojo. Todas las ruinadas me tienen en la hamaca. Los dije porque está ahí. Y hasta comer y vamos a lo mejor. En la hamaca. Por eso usted se acostumbró a comer en la hamaca. Si, yo me había acostumbrado. Sinceramente. Me había quedado una acostumbrada que yo cuando comía de ahí en una silla sentada. Yo no sentía que comía bastante. Los mames. Comía mi tortilla. Tortilla de la mitad. Ya estaba lleno. Y yo le decía a René. Es que en maca como la panza está así desplayada. Le decía. Ya está mis tres tortillas. Me volaba. Pero quizás es el. Mi costumbre. El costumbre. Es como este ojo. Y ahí baja para abajo, René. Si. Tenganme. Pero hay muchas piedras. Hay muchas piedras grandes y no se puede. Ajá. Y yo echándole ahí todo ese montón de piedras ahí. Porque yo decía que ahí era la puneta. Para que. La han berré en eso. Te fueron, Mari. Te fueron. Te fueron. Te fueron los habitos. Te fueron saliendo. Mejor porque. Meaban. Meaban y es pelón. Aquí me mearon una vez. Aquí y por aquí. Por aquí. Se me pelo. Te cheje de esa. Entend. Te peladujas. Ah. Plantado papá. Te fijando. Fíjese René. Que hoy vamos a sacar de la duda bastante. tantos suscriptores que le preguntan que es mora no me acuerdo quién es que le estaba preguntando que no la conocía yo ahí tengo mora ahí en el próximo video vamos a limpiar unas moras para hacerlas entonces ahí van a conocer la mora por los que no la conocen pero por los que la conocen bendito sea Dios si yo estaba platicando tal vez él la puede conocer pero con otro nombre digo yo a ver porque según yo le di las características no las conoce y estuvimos hablando del Chilolo de las características del Chilolo y si me dijo pues bien al Chilolo si echa un Cuchampercito y le digo ahhh me dijo nosotros le llamamos Ciguamper al Cuchamper pero que da gatillo así que vuela pero no son las Cinguamperas si no así le llaman ellos las Cinguamperas pero no da la no lo da el el Chilolo si da unos también pero es larguito así ajá y esas pobladas se comen se comen asadas te dan y son las que dan los angelitos ajá los gatillos o angelitos una motita que dan esponjadita así que se lleva la semilla ajá con la brisa vuela yo le comentaba ahí al amigo el troquero que no hombre nosotros comemos aquí casi de lo que se hay en el monte porque lo un hongo que da el escanal lo comemos que le llamamos pechuga el hongo que da el palo de amate el palo de tempaute o piñón el palo de guarumo el palo de el palo de el palo de el palo de este de amate ya dijiste si y fíjese que yo sinceramente yo no había comido solo las las manitas le llaman las pechuguitas pero las de de iscanal la de si la de iscanal solo la de eso y yo veo que hasta la de tempique no de de amate no de guarumo ajá de guarumo y mi mami nosotros les decía solo la de iscanal pero nosotros podemos buscar solo de iscanal sinceramente buscar no pero si son ricas este comaleadas o así sudaditas como las hicimos creo que los amigos de suscriptores algunos que tienen ya varios varios tiempos de estarnos viendo creo que pudieron ver cuando fuimos con elías creo que han dado también elías pero nos fuimos a sobrevivir a los dividimos en grupos un grupo fue por un lado otro por otro otro por otro y lo que íbamos hallando lo íbamos juntando y los íbamos a reunir en un punto específico donde allí íbamos a llevar todo lo que habíamos encontrado y lo íbamos a cocinar ajá y la mayoría de de los grupos lo que llevaron fue hongos de iscanal ajá pero hicimos una comida hasta flores de loroca y como les dije pues en este próximo video ahí vamos a mostrarles que es la mora la mora para los amigos que no los conocen vamos a mostrar la preparación y a mostrar la mora así como el amigo troquero pueden haber muchos otros amigos que no la conozcan y es totalmente comestible y rica en nutrientes y vitaminas ajá exactamente así que nos vemos en el próximo ¡hasta la mora! ¡hasta la mora! ¡hasta la mora!